Caballero, policía, salga, caballero, venga ya, hombre, mire, ya te hemos visto, salga afuera, venga, policía, policía, venga, venga, déjate el rollo, venga, hombre, vamos, salga afuera, vente, pássame, ha mareado, tiene agua, venga, salga afuera. Venga, salga, venga, salga, venga, salga, venga, ayúdalo a ver, ayúdalo a ver. Hola, hola.